Es bueno saber que nuestro país es el mejor destino del mundo para la observación de aves. Tenemos más de 1.800 especies de aves, de las cuales 117 son endémicas, es decir, solo se encuentran en nuestro territorio. Pero hay que cuidarlas, porque algunas de ellas están bajo amenaza de extinción. Ello hace que seamos un destino potencial de ecoturismo y aviturismo, riqueza de aves que es un imán para los observadores de aves o bird watchers. Según el perfil del observador de aves, elaborado por expertos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo, se calcula que 2 millones y medio de personas están interesadas en viajar a Perú, lo que dejaría ganancias por más de 7 millones de dólares anuales. La pandemia del coronavirus ha cortado ese circuito que volverá a activarse cuando ésta termine. Es bueno saberlo.